Con un fuerte aplauso en este escenario, al colegio, ¡la fe! En el principio de la creación, desde una galaxia en la expansión, regía una diosa perrosa, ella era fiel a la idea de un universo lleno de belleza y belleza, por eso, creó cuatro planetas a los que llamó Susilis. Realidad, amor, fuerza y energía. A cada una de ellas, le comportó una misión, representando a su nombre con el oro. Esta diosa cuarentena no se gana, como su lienzo y su incendio, ella es la fe, diosa del borde. ¡Gracias! 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 Pero en realidad solo quiero agradecerle porque necesito mucho más poder. ¡Gracias! 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 Y esta suerte la ha pintado en todo el mundo. Ella es la razón de este encuentro. Es la heredad, amor, fuerza y energía. ¡Dios es la mujer que nos salو users! ¡Gracias! Frente a ustedes una galaxia con nombre de fe, hijas de la fe, yo soy el poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!